Por otro lado, tenemos el homicidio de un señor de 60 años, un arquitecto. Este hecho ocurre en la organización El Halcón, en El Atillo. Esta persona fue localizada el día 10 de julio con un golpe en el cráneo y toda la casa desvalijada. Una vez que los funcionarios de la División Contra Homicidio comienzan la investigación, se percatan que se trata de un robo donde esta víctima ofrece resistencia. Esta persona víctima responde al nombre de Douglas José Liendo Ocando, quien era un arquitecto. Durante el proceso de investigación, los pesquisas de la División Contra Homicidio logran detener a Andrés Rafael Naranjo Villavicencio, de 32 años de edad, y actualmente se encuentra requerido Farid Arnordi Hernández Carraquel, de 21 años de edad. ¡Gracias!